Yo nunca me olvidaría de aquel beso que me diste En aquella madrugada cuando tu te decidiste La dulzura de tus labios la que siempre yo esperaba A que tu te decidieras a darme el beso que me faltaba Aquel beso que me diste me lo diste por amor En ese beso tu me entregaste tu ternura y tu pasión Aquel beso que me diste me lo diste por amor Yo nunca me olvidaría Porque lo llevo en mi corazón Yo nunca me olvidaría De aquel beso que me diste en aquella madrugada cuando tu te decidiste La dulzura de tus labios la que siempre yo esperaba A que tu te decidieras a darme el beso que me faltaba Aquel beso que me diste me lo diste por amor En ese beso tu me entregaste tu ternura y tu pasión Aquel beso tu te decidieras a darme el beso que me faltaba Porque lo llevo en mi corazón Yo nunca me olvidaría Porque lo llevo en mi corazón